P. Álvarez ya hacia el lateral, lo devuelven rápidamente en una pared y el que controla ahora es Tiago Palacios Tiago Palacios que la abre hacia donde está justamente el numerado con el 4 hablamos de Maxi Vila Maxi Vila que pierde el balón pero la recupera rápidamente Brun Brun con Vila, este abre hacia donde está Rodríguez Treza Lucas Rodríguez Treza juega hacia atrás hacia donde está Maxi Vila nuevamente este hacia donde se encuentra Hernán Pétric más atrás el zaguero conecta con su compañero de parrandas, Joaquín Pereira Pereira que pierde ahora la pelota pero la vuelve a recuperar Torque y la vuelve a recuperar Maldonado que sale con un lindo lujo de Nicolás Queiroz busca el pelotazo largo a Spinelli, el que controla es Pepe Álvarez se la hace rebotar y esto va a ser lateral para el conjunto de Maldonado porque antes se la había tocado justamente Álvarez y la pelota que la tiene Centeno, Centeno que toca por un lado y por el otro se la abre hacia donde está Maxi Cantera, Maxi Cantera con Centeno Centeno que toca más atrás hacia donde se encuentra Nicolás Queiroz el número 8 que controla la pelota, busca la proyección de Spinelli no va a llegar, el que si llega es Cantera pero la pierde y ahora agarrarte que se viene en la contra solo Sebastián Guerrero es 1 contra 3 y se viene Guerrero solo, le pegó del Montevideo City Torque, pelotazo para arriba, ahí está el 9 y al correr Sebastián Guerrero le ganó la patriada a lo Usain Bolt a dos zagueros del Deportivo Maldonado y mano a mano contra Guillermo Reyes no falló, conecta balón y red y la manda a guardar Sebastián Guerrero dice que el Montevideo City Torque le gana 1 a 0 a Deportivo Maldonado el contragolpe en su máxima expresión de una pelota que despejaron y picó desde su terreno de juego como ganó Guerrero, no lo pudieron parar, quedó mano a mano y definió de manera espectacular apenas había ingresado al área grande, ya tenía en mente donde iba a rematar no pudo hacer nada el arquero Reyes, se pone en ventaja el elenco del Montevideo City Torque manual del perfecto contragolpe, saber cómo estar atento en un despeje y también coito a trabajar, qué mal parado que agarraron a la defensa va a ir el numerado con el 10 Maximiliano Cantera y el otro platinado Darias está en el área, esperando justamente este centro el centro de Cantera, la pelota es despejada pero la tiene Centeno, Centeno que la abre hacia donde está Cantera, el hombre de Cerricho vuelve a mandar el centro Gurusiaga ha pasado, el remate está, gol gol de Deportivo Maldonado, un centro pasado y Lucas Núñez el 5 se viste de 9 y la manda a guardar para vencer la resistencia del arquero Gurusiaga y Lucas Núñez no es habitual que haga goles pero acá sí la mandó a guardar el 5 y la pone para que Deportivo Maldonado le empate 1 a 1 al Montevideo City Torque me trajo un excelente partido Rafa, le agradezco y mucho pero por favor lo disfrutamos todos, qué bien el centro de Maxi Cantera muy bien dirigido y ahí qué mal que sale obvio que Darias al pasarle por ahí lo descoloca a Gurusiaga y llega Núñez, qué importa que nunca haga un gol es la primera vez y bueno, la mando a guardar, le quedó descubierto el arco un empujoncito de cabeza, lo buscaba el Deport Maldonado, lo consigue están 1 a 1 seguinos en las redes arroba futbol club UI está despejada por los ciudadanos pero la controla el Guille Cotuño cuando caía un hombre de Maldonado en el área, poco importa Diego Romero envía al centro, la sacan al mejor estilo Karate Kid el futbolista Hernán Pétric y ahora el que controla en el fondo de la cancha es el arquero Guillermo Reyes que sale del área con un pelotazo largo buscando la proyección de Spinelli de Cantera es la pelota que le va a llegar al 10, la para de Pecho Cantera, está en el área Cantera, manda el centro por bajo el remate de Spinelli gol 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 del Deport Maldonado, Claudio Paul Spinelli, el argentino como en el futbol chico pelotazo largo del arquero Guillermo Reyes proyección de Cantera pelota por bajo y Spinelli lanzándose y tocando el balón de Puntín vence la resistencia del arquero Gastón Gurusiaga y de atrás, como le gusta a Lincha, lo da vuelta el conjunto de Deportivo Maldonado con el argentino Claudio Paul Spinelli a los Claudio Paul Canillas, si le gusta Spinelli dice que Deportivo Maldonado lo da vuelta y le gana 2 a 1 en Montevideo City Torque y es merecido, lo buscaba el Deport Maldonado, lo buscaba Spinelli, el asistidor Cantera con perfección que bien que levantó el centro, había fallado anteriormente el jugador del City Torque José Álvarez aprovechó el Deport, que bien que lo asistió al argentino Spinelli que la venía buscando una y otra vez se le da su primera anotación, se pone merecidamente en ventaja el Deport Maldonado nos íbamos al segundo tiempo, nos íbamos al descanso con el empate pero no lo quiso el elenco Fernandino merecido 2 a 1 para Deportivo Maldonado y ahí va a ir Cantera con el centro el córner enviado de Cantera, la pelota es despejada por un ciudadano y nuevamente va a ser córner Rafa Víctor, la gente del Torque puso las banderas pero desapareció de la tribuna no veo a nadie ahí realmente o se están tapando justamente con las banderas de la lluvia va a ir Maximiliano Cantera envía el centro Cantera y la pelota que se termina metiendo adentro del arco increíble gol gol cantera olímpico a lo destino del chino recoba Maximiliano Cantera mandó el centro cerrado los hombres de Torque no entendían nada quisieron despejar la pelota y cuando miraron la pelota esa se había metido adentro del arco que defiende el arquero Gastón Gurusiaga Cantera olímpico al estilo del chino recoba que golazo de Maximiliano Cantera un centro que entró solito sobre el caño izquierdo la pelota que se fue cerrando pegó en el palo pegó en un hombre de Torque y la pelota que se manda adentro rebota la rodilla izquierda de Gurusiaga y como hacía el chino recoba uno de los ídolos de este señor del hombre de Cerrillo Maximiliano Cantera un gol olímpico que golazo de cantera por favor que gol de cantera le faltaba algo más al Maxi pero por favor levantó el centro pero aparte hay que tener mucha tensión el anterior lo había hecho cerrado así que de vuelta le da la rosca perfecta pega en el palo no reacciona bien Gurusiaga le había saltado un compañero adelante confusión total Maxi Cantera olímpico pone el tercero lo merecía Deportivo Maldonado seguía haciendo más que el Torque no tiene reacción la visita vamos a ver en los minutos que le quedan de este segundo tiempo si Lucas Nardi puede hacer algo pero tiene todo a favor el elenco Fernandino para llevarse los tres puntos Maxi Cantera ya para el podio de los mejores jugadores seguinos en las redes arroba fútbol club ui palacios el rebote guerrero está GOOOOOOOL 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 de Montevideo City Torque como todo nueve aprovechó el rebote Sebastián Guerrero y venció la resistencia del arquero Guillermo Reyes remataba primero Thiago Palacios rebotaba el de Guillermo Reyes justamente daba rebote y Sebastián Guerrero no lo perdonó y la mandó a guardar para ponerse en partido ahora el Montevideo City Torque descuenta Deportivo Maldonado 3 Montevideo City Torque 2 Sebastián Guerrero pone el segundo cuando no se esperaba no se veía por ningún lado apareció la carta de gol del Montevideo City Torque aprovechando esa pelota que quedó regalada para empujarla Sebastián Guerrero luego de un tiro de Palacios todavía arrancado de un mal despeje de Diego Romero le da la chance de descontar la están revisando pero para mí que suba el marcador le da la chance al elenco de la visita de abrir un manto de duda en estos 7 minutos más adición que van a quedar aquí en el domingo Burguenio Miguel vamos a ver qué deciden desde el bar obligados a trabajar dio el gol se pone aún tanto el elenco visitante se pone lindo el partido en estos últimos minutos vamos a ver cómo se va con todo el elenco del Torque y cómo reacciona Maldonado seguinos en las reglas arroba futbol club uy y y y y y y Gracias.